Hola amigos, hoy es lunes 13 de noviembre. Gracias a Dios fue un día muy movido. La verdad es que tuvimos que enviar muchos paquetes, bueno cinco, pero la verdad es que nos da gusto que este proyecto de Jaflida Artesanías Tenango siga creciendo. Les decía, le estamos dedicando tiempo, amor y mucho esfuerzo. Así es de que sigan haciendo sus pedidos con nosotros. Les voy a contar un poquito de lo que se envió el día de hoy. Teníamos de pedido bordar un vestido de 15 años. Ya fue enviado a la clienta porque ella posteriormente lo va a armar. Por aquí les voy a adjuntar algunas fotitos del vestido de 15 años. También teníamos camisas de lino que fueron traídas de Oaxaca, enviadas de Oaxaca para también bordarlas por nosotros. Y unas playeritas, blusitas. Por aquí voy a adjuntar evidencia. También enviamos un pantalón. El pantalón que acababa de subir a mis historias ya fue enviado, gracias a Dios. Una camisa que también nada más nos la dieron para bordar. Aquí voy a ir la evidencia. Y a ver si... Ah, cuatro manteles. Mantelería también. Les recuerdo que estamos trabajando con mantelería. Vamos a enviar manteles de dos por dos. Los famosísimos de dos por dos. Enviamos cuatro mantelitos. Les reitero mi agradecimiento y toda la confianza a las personitas que pues no nos conocen, pero aún así se han aventado, nos han escrito y han hecho pedido con nosotros. Muchas gracias porque todo es gracias a ustedes. Gracias a esas personas que nos dan la confianza. Nosotros podemos seguir trabajando. Muchas gracias también a mi equipo de chicas que juntas conformamos Cancillas Artesanías Tenangos. Que tengan muy buena tarde y excelente lunes 13 de noviembre y excelente inicio de semana. Gracias a todos.